Hey, ven aquí, ven acércate a jugar Aún no es tarde para empezar una aventura nueva Haz que este mundo sea una diversión Y sonríe, es algo real, no es una ficción Cavando, trepando, empezando a aventurar Ven, levantate, el tiempo se nos va Desde este momento hasta este mismo instante Mi corazón siempre ha sido tuyo Al jugar y brindar, chunga la absoluta emoción La corriente en mi alma pierde su control Mas si estás junto a mi, crece un mundo público Y sienta una vibración en mi corazón A mí me gusta jugar para crear Porque siento que yo te traslado hacia mundos nuevos Ven y disfruta conmigo el fervor Con tu sola sonrisa me haces muy feliz Para mí, ¿quién busca una chispa de ilusión? Tan solo con globo que se piense a tu creación Y desde ese momento hasta este mismo instante En mi corazón vivirá divertido Al reír y jugar surge un lazo de emoción La corriente en mi alma pierde su control Mas si estás junto a mi, crece un mundo público Y siento una vibración en mi corazón Apsolación Fibulilatis Rueda mi Otesión Rueda mi A jugar y crear son colapsos de emoción Todo mío y mi beso Con la misma belleza que siento al ganar Vas a ver a mi mundo al cielo tocar A dormir y jugar son colapsos de emoción La corriente en mi alma pierde su control Así estás junto a mí, es un mundo público Y siento la vibración en mi corazón A mí me gusta jugar y explorar La quietud a mí me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar Sino una chispa de felicidad Para mí quien solo abandonó conoció Tú creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Y que vino es la fusión de mi corazón Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Y con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mí que solo había depresión Entraste a mi vida y me diste tu amistad Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Y que vino es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Y que vino es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí Todo mi universo Sufre una expansión Con la misma belleza De un ángel al volar Haces a mi corazón El cielo tocar Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz La corriente en mi alma Pierde su control Tú jurás mi dolor Sin dejarme cicatriz Mi querido es la fusión De mi corazón La sonrisa me hace muy feliz Para mí quien busca Una chista de ilusión Tan solo con lo que se empieza Tu creación Y desde ese momento Hasta este mismo instante En mi corazón Irán divertido Al reír y jugar